Hola a todos, bienvenidos al show de la visita loco haciendo lo que es el proyecto del podcaster agotado, volviendo a casa, 8 y media, mi jornada laboral hoy empezó a las 8 pero en realidad a las 6, me levanté a las 6, a las 7 salí a Parque Norte, un centro de convenciones podríamos decir, también una pileta, que se yo, acá de Buenos Aires, a una rueda de negocios ¿En qué consiste la rueda de negocios? Una rueda de negocios del rubro en el que trabajo y uno va como fabricante, en uno de los rubros que trabajo, va como fabricante y va gente como distribuidor entonces yo elijo a los distribuidores y ellos eligen a los fabricantes a ver, uno no puede andar por la calle buscando gente que te distribuya uno ya tiene toda una red armada, pero siempre es bueno sumar clientes de alguna forma es como que clientes y vendedores o fabricantes se encuentran yo no soy el que hablo mucho, generalmente son los vendedores, pero como voy como jefe entonces tengo que dar presencia mucho café, nada para comer de media luna, nada, el almuerzo era, te dan 5 credenciales pero un solo almuerzo pago, unos rascas unos rascas, pero bueno pero mucho café, Marieto, empezás las reuniones son, empiezas a las 9 de la mañana y son de media hora un montón de mesas, como 200 mesas y empiezas hasta las 9, 9 y media tenés que terminar y 9 y media tenés con otro distribuidor, otra reunión, capaz que en otra mesa y así te la pasás girando de mesa en mesa se hace muy rápido, la verdad se hace muy rápido, pero muy cansador en el medio me habré tomado 8 café 8 café y un almuerzo de un pedazo de vacío que he tardado un montón en acercármelo y el mío mi vacío era realmente los pasillos de la mesa de mis compañeros gigantes el mío era chiquitito, chiquitito, no entiendo por qué me pasan esas cosas pero bueno acá estoy cumpliendo el proyecto del podcaster, gracias por la repercusión que tuvo mi pedido de perdón ayer Gabox Gabox, el primer oyente de Yo de la Visita Loco creo que el mejor oyente del Yo de la Visita Loco Gabox es sin ofender a ninguno de los otros oyentes pero es como un oyente premium porque siempre apoyó siempre estuvo desde la neo de Noel no de Nina estoy diciendo todo esto porque me hizo un planteo de que no lo nombré a él pero bueno, ustedes no le digan nada Gabox me dijo de ahora en más no podés fallar nunca y si un día fallás al otro día grabás doble tuvo razón y me trajo como una solución a este conflicto que tengo de haberme pasado dos episodios Sebastián Galeazzi del podcast Ultra Fanboy me dijo que les mentí a todos los argentinos como les mintió Macri esa es otra versión así que bueno gracias Seba que no grabe más que renuncie me dijo Seba así que gracias Seba también por tu apoyo y bueno aquí estoy cumpliendo como siempre el proyecto del podcaster el Yo de la Visita Loco haciendo proyecto del podcaster donde todos los días del año 2018 vamos a grabar un episodio podcast en la época de Instagramer Youtuber estado de Whatsapp donde todo dura 24 horas nosotros grabamos un episodio podcast me pueden seguir en todas las radios como arroba de Besito Loco chau y gracias estoy muy cansado porque me levanté a las 6 y me acosté a las 3 de la mañana porque me la pasé jugando al FIFA a la actualización de FIFA World Cup Rusia 2018 y no pude pasar de octavo de final estoy muy triste con la Argentina espero que esto sea solamente por el juego adiós y todas mis redes como arroba de Besito Loco chau chau chau